Vale, ¿cuál es el cuarto episodio? Ahora vamos a jugar con Alucardo Hostia, que no ha matado de un golpe Cuidado, ojo Hay que tener cuidado con Alucardo O son más fuertes o no lo he matado Un golpe Vale, esta vez no se me ha olvidado quitar la cámara Así que, espera, podría haber ido para arriba Bueno, vamos por aquí Vale, Alucardo solo se puede transformar en Sí, solo se puede transformar en Murciélago Por lo que veo Vale, si le pillo con que le quite los dos golpes Perfecto O sea, los tres Murciélagos No es malo, ¿eh? Alucardo, ojo Vale, ahí solo puede saltar Miriam Pero no voy a arreglar Que puta dama grande Bueno, dicho Igual que todo el ratón, ¿no? Porque como aquí está, viéndose al ratón ¿Hacia adelante o hacia arriba? Vale, si me transformo Sí Quito corazones Pero no sé ¿Cuántos corazones me ha quitado? ¿Cuatro? Vale ¡Eh! No, amigo, no Va a ser que no Ah, que me da igual La botellita Esa que hay otra Vale, ahora ya podemos volver a pantallas anteriores Con este personaje Y... Y pillar zonas secretas Eso sí No, mierda Quería hacer ¿Qué tiene eso? Vale Estamos lleno Tenemos 50 ya Y... Vaya Ahí tenemos un problema Por las ratas Porque el ataque va hacia arriba Ahí tenemos un problema Bastante gordo Si el ataque va hacia arriba Vale En este caso haré eso Porque si no ¿Qué es que cabrón? ¿Qué te vas a entrar? Puto A tomar por culo ¿Qué te pareció? Puto Mira, por aquí podemos ir con Miriam Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en plan bien ¿Vale? Estamos manejando a... A... A Lucardo Perfecto No puedes girarte ¿No? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Eh! ¿Y el otro ha desaparecido? El otro ha muerto Se ha tirado para adelante Y ha muerto ¡Wow! Justito ¿No? Vale Perfecto Para tener los poderes Bien de todos Gracias Por gilipollas Ha pasado Vamos a ver si Miriam Tiene alguna otra habilidad Nah A ver amigo ¿Por qué no puedo...? ¿Eh? ¿No le quito vida? ¿Cómo va? ¡Eh! Ahí había algo Fíjate ¿Por qué no le puedo quitar vida? ¿Qué ha pasado ahí? No le puedo quitar vida Espera A ver así No le puedo quitar vida ¿Eh? No No se le puede matar Cosa más rara Pues vamos por aquí Espera no caerme Que me lo veo venir Vale Las ranitas Las ranas ¡Uh! Saltaba todo el rato ¡Eh! ¡Eh! ¡Cabrona! Vale Espera Vamos a hacer esto Igual Mucho mejor ¿No? Así En vez de gastar vida Con este Para que luego En la batalla final Me maten Vendría bien Ahora Eh... Poca a poca vida Ahora otra vez ¿Por abajo? ¿Cómo se puede ir por abajo? Es que no sé si ir por abajo Esto es una puta Calla Voy por abajo Voy por abajo Voy a... Perfecto Hostia No sé Para abajo borreo ¿Puedo volver? A ver que hay aquí Buah 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 ¡No! Bueno No pasa nada Eh... Ha estado bien ¿No? Casualidad Me estoy quedando sin vidas Sin vida y sin vidas Ah, eh... Pues no había nada En el otro lado Más que para puntos Vaya Vale Uh... Puto Vaya hombre Mala pata estoy teniendo Ahora con Alucardo Una de vida Vendría bien Una de vida gorda Además No sé para qué he hecho Todo ese camino No había nada Al final Hijo de puta Te vas a comer Te vas a comer La mierda Oh Que buena Eso es lo que quería yo Pero él le he dado Al siguiente Lo mato Perfecto Perfecto Te pillo a majo Te pillé No Me la... Me la ha hecho Me la he hecho Pero bien gorda Nada más Vale Tiramos para arriba Eh... El jefe tiene que estar cerca Eh... Eh... Quieto Vale A ver No Quiero Vale Vale Ya tenemos más Perfecto Vamos a ir así Y recuperamos así magia Eh... Perdona Se ha comido el fuego Eh Vale Me ha dado toda la vida Eso quiere decir que el goene Oh La guadaña Esa es buena Esa sí que me gusta Van muy a saco Eh... Los putos Fantasmicos Eh... Muy muy a saco Van Va, vale Te he estado Autoperado No he hecho nada Vale El jefe El jefe tiene que estar aquí ¿No? Vale Sí El jefe ¿Qué es el jefe? Oh Ya sé Cual es Este es uno de los que Pues este sale muy pronto En el juego En el juego grande Eh Los dragones Estos Vale 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 Alucardo Alucardo no tiene Patroformarse O sea No tiene Técnicas Así que ¿Le he matado? Sí le he matado Ya El diseño En diseño Pixelar Está La polla Eh Ya está No puede ser Que los haya matado Tan pronto Algo tenía que pasar Ya no puedo caerme Oh Amigo Hijo de puta Se han fusionado Vale Justo chaval Justo Está bien Saber No sabía Que podía Usar la habilidad Del juego Y usar otro personaje Vale Ya no Ya no aparecen más Ya no hay aliados A los que reclutar Así que Esto acaba aquí Aunque la pantalla Habrá sido más larga Supongo Mira 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 Como desaparece Esta es la última pantalla Un Dos Tres Cuatro Y cinco La siguiente Oye Pues nada Pues entonces Esto acaba aquí ¿No? Mira En diez minutos Casualidad Perfecto Pues nada Mis felinas Terminamos aquí El siguiente episodio Creo que va a ser el último Son cinco pantalletas Que cortas ¿No? Se me ha hecho La verdad Bueno Pues nada Nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete!